Ya viene la más grande fiesta deportiva gironense, tercera edición 8K Campo Traviesa Bomberos Giron 2015. Más de 500 deportistas en pista, 2 mil dólares en premios económicos a los triunfadores y entre todos quienes lleguen a la meta se sorteará una moto del año, una bicicleta profesional y más premios de nuestros auspiciantes. Inscríbase hasta el 30 de septiembre en bomberosgironachiras.net.es, Giron TV, Chabelo TV, Sodi Libro y en todas las sucursales del Aran Almacenes. Además venga y disfrute del segundo festival gastronómico y concurso del helado de palo, artistas y muchas, muchas sorpresas más.